Por tanto, estas dos medidas y una que me importa también mucho, aprovechando que aquí también haremos esa unidad de tratamiento oncológico, y es la incorporación de unos test genómicos a pacientes, las mujeres, fundamentalmente aplicables para el cáncer de mama, para evitar que tengan que tener tratamiento de quimioterapia. Es lamentable encontrarse, aunque es la solución que tienen los profesionales. Y lo sabemos hoy, que ahí damos tratamientos de quimioterapia en exceso. Se trata por seguridad, pero podemos evitar ese sufrimiento a muchas mujeres que tengan detectado el cáncer y que mediante unos sencillos mecanismos, que también valen su coste, esos test genómicos, podamos evitar un tratamiento duro, agresivo y doloroso. En esto consiste la sociedad de hoy.